La comisionada presidenta del IFA, Jacqueline Peshart, manifestó que el ejercicio del derecho de acceso a la información en un año electoral es fundamental para que los ciudadanos estén debida y oportunamente informados y puedan tomar la mejor elección en las urnas. En los procesos electorales, el acceso a la información adquiere un papel relevante porque permite a los electores evaluar a sus gobiernos sancionándolos por su mal desempeño o premiándolos por logros en su gestión, señaló. La comisionada indicó que en la medida en que el ciudadano tenga mayor acceso a la información pública, podrá evaluar al gobierno, al partido en el gobierno y a los otros partidos políticos para así emitir un voto responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!